Así es que se padece en esta vida ingrata Donde el pobre no tiene ante rico valor Por ser pobre lo humillan, lo desprecian, lo tratan Como un paría sin alma, sin tener corazón Es que el rico no sabe el dolor de la vida No conoce que es hambre, ni conoce el sufrir El rico solo vive con el alma perdida Sin recordar siquiera que algún día ha de morir Sin recordar siquiera que algún día ha de morir Yo no tuve la culpa, culpable es mi destino Es un mal sin remedio que yo tengo por dolor Señor porque en la nada mejor no me dejaste Para vivir sin nombre, sin luz, sin ilusión Es que el rico no sabe el dolor de la vida No conoce que es hambre, ni conoce el sufrir El rico solo vive con el alma perdida Sin recordar siquiera que algún día ha de morir Sin recordar siquiera que algún día ha de morir Sin recordar siquiera que algún día ha de morir Sin recordar siquiera que algún día ha de morir